Nosotros nos equivocamos ¡No! Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad Como quisiera verte una verdad Para decirte lo que es el Dios Que sin tu amor me estoy muriendo Que en tu recuerdo me sostengo Decirte que tenés vestido Que quiero regresarme contigo Que en cada día te encuentro un alivio Ay, como tú para gozar Todo lo de bailar Así Yo, como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Que en tu recuerdo me sostengo Decirte que tenés vestido Que quiero regresarme contigo Que en mi alma ya no he vuelto a ir Ay, como tú para gozar ¡No! 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 ¡No!